hay una pelea el esquema que teníamos era necesitamos dos cajeros el pepio estaba poniendo los precios porque nuestro gestor financiero necesitamos un guardia que le pegue a los negros anda con una pistola dice dice no vale nada y acá cuánto vale nada y tú cuánto vales tú cuánto vales la verdad es que sí no es regulación que los hombres están vestidos como la reverenda y la señora están vestidos honestamente la ropa de hombre es muy aburrido eso es para poner más cositas como eso no la puedo regalar puedo cambiar el precio del arroz no vale nada el pepio te está ya parando reseteaste el valor no reseteaste nada hermano la tarde caballero bienvenido a todo le guardo las cosas lo estoy revisando hermano lo estoy revisando ay me equivoco amigo de los precios como que golpea no nos queda pene voy a comprar más pene para que lo vayan a poner opa están llevando todo el panzati no sé qué chichas es el pene es el pene es el pene es el pene oye lo fueron dos cajas yo compré una nomás en términos de pene no hay pene no hay pene ay los ojos están avanzando eso más pene Mario es es yo estoy haciendo mi trabajo venid la mea fila pero que ya vos señor amurese amurese cajeron dejamos a primero y una china no por favor papito cajero dejo la caja buzava oiga que opine Mario oiga Encima cobro de más, no mentira No, no, no Pepe, director de finanzas ¿Nos ampliamos al T? Sí Dime, dime ¿Verdad que usted le dice el nombre de Barcati? Sí, ¿cómo se compra el producto? Aquí donde dice pedir producto En rojo son los productos Que tenemos en tienda, ¿cachai? En verde son los que tienen almacenamiento Y en naranjil De los productos en caja Que no se han puesto en ninguna parte ¿Cachai? No, no me dice nada Pero para mí no me pagan más por esta Así que no lo voy a ver El tema es que en algún momento Alguien pidió otra sal Pero yo no la compré Yo no compré dos sal No sé por qué Así que tenemos 97 sal, weón No sé por qué Podemos incluirla con otros productos Detalles Un paquetito Un paquetito de fideos Y una bolsita de sal Claro ¿Qué? Jefa, nos falta el lujo La caja detrás Le tenés que cuadrar Oh, qué pena Vamos a cerrar Yo creo que todos Todos estos productos Que están ahí Están en tetería También hemos Amigo, yo lo único que yo hago Es gestión de inventario Yo no sé qué valor Están ahí afuera No, ven aquí La primera Que quiero declarar Es que yo no tengo Amigo La weá Tío, le apagó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Thor? ¿Qué pasó con Thor? ¿Qué pasó con Thor? Pensé que era yo No va Jajajaja Puta, que a mí La de estas que limpian Bueno Yo goté De aparte Oye, dejen de pasar Por encima de mi carro Por favor Le aplato el jugo A una pobre señora Vos caballeros Es que me mueve Ese güey Limpieza casa uno Alguno me vuelve a recomendar tu trabajo Hay que sacarme y decir Ay, dejen de pasar por encima ¿Qué es lo que yo pienso? Pasemos 20 veces encima de la caja Por favor Ojalá todo al mismo tiempo Y déjenme una caja encima Contratamos a un negro La única cosa que le gustaba Era trabajar en la caja Y se lo quitaron Así se siente, busaco Así se siente que te roben la pega ¿Cómo me echaron a mí de mi pega? De lo que se siente Ahí se siente que se vende bien Llegaron más bebidas Igual es media lenta No se me compara Es muy lenta la tipa Llegó pene Están hablando por envidia Ufa, ufa Uy, voy, lo sigo Necesitamos más Más trabajadores, gente Necesitamos más trabajadoras Y que el uniforme sea Un uniforme sea con minifalda Que intenso Pero bueno, yo creo que diríamos Sí Y también los trabajadores En Zunga Lila Por favor Tiene que ser Lila El yogur de frutita ¿No lo repusieron, po? Ay, pero es que alguien llegó Y se lo dice Llegó Ya, o lo repudió Y así parió una hueá Llegó Gaseosa Y cola Gaseosa Hola Como se llama la hueá Y llegó a menta Aparte No le gusta ni a una hueá Esa es discriminación Esa es discriminación del mal ¿Tú crees, hueá? Llegaron Gaseosa Aparte Gaseosa Mi familia nos encanta la pasta pene Somos los más buenos para el pene ¿No se compró? Mi mamá se lo devora Dios mío Y la mía hermana también se lo devora De un bocado Escogeo como te El pimpón, el pimpón No, la pelota está arrascando Ya no hay cliente Para cerrar Sí, cierra, cierra, cierra Cierra No, sorry Yo veo que todavía se venden, hueá Y viene alguien La música Por favor ponen la música Señor, métase, métase No, no Pero esa película Ver y gila, hueá Plata Nos da más plata Mientras más cara La hueá nos da más plata Pero cuando tengamos Para el estante Ya bueno, ya compré la hueá de aceite Pero después no tenéis donde ponerla Pueón Ahí llegó el aceite Estaba trabajando Estaba trabajando en la presentación Hola No Te moleste caleta así Pueón, mamita Ahora ya no tenemos tontería No tenemos tontería Pueón Les dije que no teníamos Puedo poner la hueá Y ustedes Dele, que dele Que el aceite Camila El aceite Camila No puedo pasar Para ese lado Llegaron gaseosas Y como le digo Bebía Vivía Y la palabra mágica Vamos, vienen bebidas Solo faltan gaseosas Gaseosas Y la misma Cómo te explico Y ponerle buen precio ¿Quién es el de los precios? Las mostazas y los cereales con fibra Están en el arco ¿Qué te vas haciendo? De la hueá Estoy vigilando Estoy vigilando Vigilante Oye, alguien Ya está en el vacío Y la mostaza está guardada Que no vayas Voy a dejar la bodega Eso Lo tengo Lo tengo Es más fuerte Llego el pendulo al este Llego el lechero Llego el lechero Llego el lechero Esa guarda está parada Está muy dormido He visto películas con diálogos así Llego la Coca-Cola Coca-Cola Llego la Gaseosa La Gaseosa Mira bien La Gaseosa La Gaseosa 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 Me estáis haciendo burla De porque pronuncio mal O de porque se pronuncia Como lo estáis diciendo Gaseosa Gaseosa Y lamenta Lamentable 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 Me he metido A esta hueá Ya me ayuda Me está acosando Está lleno de cajas Acá afuera Hijo de loco Me está acosando A ver Las cajas Me está acosando No, mi pera Que lo ha visto A la hueá ¿Qué pasa goto? A correr A la vieja Y a abrir las cajas Me joder Me tenía Pero incómodo Acá no hay ley Estas cajas vacías Oye Está súper bonito Este mercado La cagó Como que un par De estas terías Más llenas Igual Realmente Todo Y podemos Ampliarnos Como franquicia Ya Mario Momento de decisión Nos vamos Por productos De higiene O por dulcecitos Qué buena imagen La de afuera Productos de higiene Productos de higiene Ya nos permite El acceso A marketing Una grande Marketing ¿Escuchaste? Sí Nos da más 10% Cuidado Está perfectamente Quirilado Ya nos faltan Bueno Ya Nos faltan Estantes Jefa Hay un Bueno Acumulando Todas las cajas Allá afuera Bueno Ya nos Los reponedores Hoy día Han estado Cinco dólares Cuatro dólares ¿Esta es mi caja? ¿Qué tal? La peor La peor La peor Buena hablada La peor 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 Ya estás listo Para cerrar Oye ¿Qué onda? ¿Qué pasó con las cajas Que estaban afuera? Voy a cerrar Un desgraciado Me dice todo el mal Oye Dejémosla hasta acá Dejémoslo Lo menos salimos positivos Dejémosla hasta acá 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 Dejémosla hasta acá